¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Sale, Alex! ¡Último esfuerzo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Alex, vamos a ver ya. ¿Cómo? ¿Viene así? Sí. Pesa, uno. Así va. Venga, regresa. Seguro, pesa. Seguro, seguro. Seguro, pesa. Seguro, pesa. Seguro, pesa. Seguro, pesa. Seguro, pesa. ¡Galales! ¡Galales! ¡No! ¡Galados! ¡Galados, Alex! ¡Galados, corta! ¡Venga! ¡Dies, siete! ¡Galales! ¡Échale el último esfuerzo! ¡Dies, tres! ¡Gracias! ¡Venga, con todo, Alex! ¡Galados! ¡Los algunos recompensos! ¡Más recién! ¡V audiences! ¡ aç, arriba! ¡Ex interactunyupos! Gracias.